...pública defendiendo los derechos de quienes estudian, de quienes enseñan, de quienes trabajan, nuestros compañeros y compañeros serradores, nuestros compañeros y compañeras de día a día sostienen el sistema educativo. Hoy, Mendoza sigue de pie, sigue luchando por la educación, por la salud. Mi nombre es Joana, trabajo para un centro de capacitación, el C-506, doctor Ramón H. Lemos, y hoy estoy acompañando acá en la lucha porque los centros de capacitación para el trabajo no estamos contemplados en este nuevo proyecto de ley provincial, en el artículo 71 y 72 de educación profesional. Solamente nos contemplan y nos quieren municipalizar, así que acá estamos acompañando a los centros de capacitación para el trabajo. Le decimos sí al futuro, sí a los CST. Y nos movilizamos ante un atropello terrible, violento y brutal de nuestros derechos. No estamos de acuerdo a discutir ninguna ley mientras estamos en contexto de pandemia, mientras estamos en cuarentena. No es lo natural, no es lo lógico y no es lo humano. Más cuando se pretende cerrar fuentes de trabajo, más cuando se pretende condenar a la ignorancia y a la educación liberadora. Yo soy Nadia Ortiz, de tribuna docente y la coordinadora sindical clasista y soy docente de nivel inicial. Bueno, hoy estamos acá en este caravanazo histórico, en la segunda jornada, contra esta ley que quiere hacer avanzar Suárez y Tomás, que viene a precarizar y a privatizar la educación. Es una ley que viene bajada de la línea de los organismos internacionales, es la continuación del ITENAULA, que viene a introducir el principio de productividad y conceptos mercantilistas en la educación. Por eso nosotros decimos que esta ley no se discute ni con pandemia ni sin pandemia, que esta ley se tiene que retirar y no tenemos ninguna expectativa en las discusiones de la legislatura ni en el Congreso Pedagógico, porque no queremos discutir ningún artículo. Queremos que esta ley se retire porque viene a privatizar, a precarizar la educación y nosotros estamos acá para defender una educación al servicio de las necesidades y el desarrollo del pueblo y no al servicio y las necesidades de los mercados. No oculten lo que está pasando, hoy también para ustedes este mensaje, esta es la educación y la salud del pueblo, este es el pueblo que está levantado, sigamos circulando, porque hay miles de autos más que quieren participar de este día histórico. Bueno, yo soy Roberto, soy pensionado y estoy aquí junto a los docentes y al resto del pueblo de Mendoza, porque realmente, como fue con el caso de las leyes en contra del agua, las leyes que son antipopulares, que van en contra de la provincia de Mendoza, en contra del pueblo de Mendoza, en contra del pueblo argentino, son bien repudiadas por el pueblo. Y justamente, como no hay consenso, como hay pandemia, como hay una gran dificultad para poder expresar, porque uno tiene que venir a una movilización y estar separado del resto, porque es una necesidad, bueno, aprovechan esa oportunidad. Y realmente lo que quieren hacer es aprovecharse de que el pueblo está en sus casas. Pero hemos salido, hemos aprovechado esta oportunidad del caravanazo y nosotros estamos en contra de que se decida una ley donde lo que se está priorizando es la privatización, porque llevar a la municipalización y de ahí a que empresas puedan dirigir el proceso educativo y sacárselo a los docentes, sacárselo a la misma provincia, es una obra parecida a la que quise hacer con la Ley Federal de Educación de Menden. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en contra acá. Mi esposa es docente jubilada, yo soy un pensionado, y somos personas de riesgo, y la verdad que a riesgo de eso hemos venido, porque es más importante la educación, la salud, el agua, que los deseos de este sector, de esta clase gobernante atorranta, como es la de Suárez y como es la de Juntos por el Cambio, porque son Juntos por el Rico, Juntos por los Ricos. ¡Suscríbete al canal!